Golfito, Cotobrus, Corredores, Osa y Buenos Aires serán puestos a prueba cuando se planteen escenarios de emergencia por terremoto y deban afrontar esta simulación para mejorar capacidades de respuesta ante una emergencia, ya que se va a simular un terremoto en la zona sur del país. Este año, además de buscar mayor involucramiento de la población, vamos a convocar a las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia y el Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate para fortalecer más sus capacidades. ¿Qué debemos hacer el miércoles 9 de agosto? Organizarnos en los hogares, en las comunidades, en los centros de trabajo y a las 10 de la mañana realizar la evacuación. Para la Comisión Nacional de Emergencias es importante la participación de la mayor cantidad de personas, ya que estos ejercicios constituyen ensayos que permiten identificar el quehacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales. De ahí no me parece que es una cosa muy buena. ¿Son importantes? Claro que sí, para la población, para saber, digamos, cómo actuar en casos de emergencias. Ya es muy bien, para mí muy bien, que esos son buracos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya eso es para el bien de uno, ¿sí? ¿Para prevenir? Para prevenir. Pues sí sirven, claro que sí, sí sirven, siempre, cuando los hagan bien, bien hechos sirven. Creo que sí, eso ayuda a prevenir. Bueno, que esté uno un poquito más listo. Entre las áreas a evaluar, se tomarán en cuenta aspectos como la gerencia, búsqueda, rescate, atención médica y la logística del evento. El Opsicori, mediante su aplicación de alerta temprana por terremotos, enviarán una alerta a personas que cuenten con la aplicación en los teléfonos celulares, en la cual avisarán que está bajo amenaza de un terremoto segundos antes de dar inicio el simulacro nacional a las 10 de la mañana. A nivel de estaciones vamos a participar todos, los invitamos más bien a todas las personas a que participen también en la página de la Comisión Nacional de Emergencias, donde pueden acceder la información, y también a lo interno de bomberos, a nivel personal de nuestros compañeros, pues se les está invitando a todos a participar, es importante estar preparados ante un eventual incidente de este tipo, y entonces pues las recomendaciones de siempre, de tener un plan de evacuación familiar, algunos insumos para poder subsistir en caso de que sea necesario abandonar la vivienda y mantenerse en un lugar de albergue, por ejemplo, en una plaza, algún lugar donde vamos a ir, entonces siempre recordar tener un radio de comunicación, vamos a escuchar emisoras. Este es el quinto simulacro nacional de evacuación por sismo.